Y a continuación la opinión de enfoque final con nuestra directora Nuria Piera. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches. El nuncio apostólico representante del Vaticano en el país, Joseph Woselowski, ha desaparecido de su puesto con mucho misterio. Y quizás tenga que ver con la denuncia de pederastía que pesaba sobre él. Desde hace un año investigamos la denuncia sobre el uso de menores por parte del nuncio apostólico representante del Vaticano en el país. Ya lo teníamos casi comprobado con testimonios de menores, de pescadores de la zona y de camareros. De hecho, lo tenemos grabado bebiendo alcohol en uno de esos bares. Y ahora un reporte desde Santiago de la periodista Addis Burgos confirma el hecho con un testimonio sin desperdicio. Porque cuenta las aberraciones sexuales de este alto jerarca de la iglesia con menores de edad. Eso coincide con las historias recogidas por mi programa del uso de menores para que le practicaran sexo oral por 100 pesos. Lo que extraña es la frialdad de los medios de la sociedad ante esta grave denuncia. La negación del cardenal era esperada. Ahora, ¿qué harán las autoridades? ¿Dejar que se vaya del país al igual que su amigo, el otro cura Alberto Gil, de Jucalito, denunciado en Santiago por los mismos hechos? La verdad es que el nuncio apostólico representante del Papa en el país dañó física, moral y mentalmente a muchos niños pobres. El nuncio es la representación entonces del mal dentro de una iglesia que supuestamente es de Dios. Buenas noches.